Es una pasada poder estar aquí, otra vez, todos los corazones verdes. Y hoy vamos a hablar de ese otro punto de vista del jamón que pensamos que es muy importante, con tres pilares fundamentales. Por un lado, la nutrición y la salud, por otro lado, la ciencia, la parte científica, y por otro lado, la parte social, podríamos decir. Uno de los objetivos es tratar de asentar las bases del jamón como megaalimento. El jamón debería estar en todas nuestras dietas, en todos nuestros días, por salud. El jamón es un trasatlántico que llega al estómago con un montón de pasajeros que van saliendo detrás del atlántico y que se incorporan al organismo y aportan una enorme cantidad de beneficio a la salud. Estamos hablando de algo excepcionalmente nutritivo con un sabor magnífico. que es AGACU, Asociación Global Amigos y Amigas del Cuchillo Jamonero. Somos un grupo de personas que fomentamos, protegemos la cultura del jamón, la cultura no comercial, o sea, que no vayan caminados a venderme y contarme, sino a enseñarme. Aquí los protagonistas son cinco jamones, que yo lo digo muy claro, son los mejores representantes que tienen de cinco territorios. Un jamón de la Indicación Geográfica Protegida de Trevelez, otro de ellos es un jamón de la denominación de origen protegida, jamón y paleta de Teruel, otro de ellos es un jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida de esa Extremadura, otro de ellos es un jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida, o sea, jabugo, y el último, un jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida, los pedroches. Esto es AGACU, señores, y aquí nombramos las cosas con nombres y con apellidos. Os pido que cada uno cojáis una servilleta, un plato y tenéis un código QR encima de las mesas que las personas que tengan lector de código QR le echen una foto y entren dentro de la plataforma para iniciar el juego. Lo que vamos a intentar es, a través de un juego sensorial, aprender conceptos sensoriales, que empecemos poco a poco a tener un lenguaje común en cuanto a lo que son los aspectos sensoriales para que cuando tengamos que ser prescriptores de productos o estemos ante un producto, el que sea, como un curado de cualquier categoría, pues podamos llamar a las cosas por su nombre. El salado no se percibe del mismo modo cuando está en temperatura ambiente que cuando está frío. Al estar frío, no funde esa grasa, no cubre papilas y es mayor la percepción del salado. Como prescriptores de jamón, pues una herramienta que tendríais incluso para explicar el por qué no se debe de tomar frío. Durante todo el proceso, desde que empezamos a producir hasta que tenemos la loncha, los cinco sentidos están trabajando constantemente para hacer un producto de calidad. Agradecer que después de todo el tiempo que hemos pasado, a CUJA haya vuelto a unir a personas de diferentes ámbitos del jamón, que para nosotros es muy importante, y para el desarrollo del gran potencial que vemos en el producto y que entendemos que debe de haber una cultura detrás del mismo para que así ese producto brille mucho más. Yo quería ceremoniar con ustedes como testigos y los consejos reguladores como padrino que lo que abajo el jamón ha unido no lo separe el hombre. Pongamos voluntad de seguir unidos.